Varios elementos tecnológicos fueron hurtados del canal local del municipio de Chiriguaná, obstaculizando así el trabajo periodístico de este medio de comunicación. Para informarle a toda la comunidad que hemos recibido visitas de los amigos de Bajero, y se han llevado varios elementos electrónicos, causando daño a la comunidad, porque aquí en el canal CHTB lo que hacemos es servicio para la misma comunidad. Y llegaron los amigos de los genos y se robaron varios elementos electrónicos. Dentro de eso se encuentra una cámara Sony, portátil HP, un teléfono que teníamos aquí precisamente para trabajar en un estudio del canal, directamente el teléfono del canal, y otros elementos que se usaron. Por eso lo estamos haciendo, estamos realizando este especial y estamos haciendo un llamado tanto a las autoridades como a la misma comunidad, que si ven a alguien, personas, alguna persona que le ofrece un portátil, una cámara, el teléfono, tenga en cuenta que este canal es para el servicio de la misma comunidad, y no se presten para que los amigos de los ajenos sigan mostrándole y haciéndole daño a la misma gente, a la misma sociedad que quiere trabajar honestamente. Entonces pues hacemos un llamado nuevamente a las autoridades municipales y a la misma comunidad que nos informe cualquier persona que esté empeñando, vendiendo una cámara Sony, un portátil, HP, teléfonos, llamarnos al 318-473-7315, 318-473-7315, o llamar al 316-708-9414, pues estaremos muy altamente agradecidos. Gracias.